Y bueno, en efecto, ¿cuál es el origen e historia del Día de Muertos? Bueno, hay una discusión acerca de los orígenes principalmente del Día de Muertos. Es claro que el mestizaje, la unión de las culturas prehispánicas autóctonas de nuestro país, asimismo con la cultura española, ha hecho que de alguna forma estos altares, colores, sabores, flores, sean una muestra, por supuesto, de nuestro orgulloso pasado prehispánico, pero también todo lo que tiene que ver con las ceras, con las velas, con algunos destilados, también tiene que ver con este choque de estas dos culturas, de este mestizaje que tan orgulloso nos hace sentir. Y qué bueno que ahora, hoy en día, ha ido modificándose también, voy a poner un ejemplo, los desfiles de Catrinas, todo lo que tiene que ver con estas festividades del Día de Muertos, que a mí particularmente se me hace la festividad más bonita que tiene nuestro país, bien dicen por ahí que abracemos a nuestros vivos y recordemos a nuestros muertos, considero que esto es parte de nuestra identidad, pero también parte de nuestro futuro. Pues sí, en antropología cultural vendría siendo un fenómeno denominado sincretismo, que debe abusarnos a valorar a quienes están a nuestro lado, y también a recordar a quienes estuvieron en su momento. Totalmente, y bueno, y por el otro lado también ahora representa en algunas partes del país, como la Ciudad de México, como Oaxaca, como Michoacán, y como algunos otros lugares, también un punto de encuentro con respecto a turistas nacionales, internacionales, migrantes que están principalmente en Estados Unidos, en Canadá, y que tiene que ver esto también con una forma de reactivar económicamente las comunidades, y también recordar a sus familias, y por supuesto también como un motivo de unión familiar, y también forma parte de esta identidad tan rica que tenemos las mexicanas y los mexicanos. ¿Debiera esta hibridación, esta mezcla de culturas, esta amalgama de cuestiones tradicionales, de saberes ancestrales, de servir también como punta de lanza para detonar aspectos como el turismo en zonas coloniales como lo es Oaxaca de Juárez y Valles Centrales, Rodrigo? Sin duda, yo creo que aquí podemos ver que turistas nacionales, internacionales, bueno, Oaxaca ha vivido precisamente este fenómeno que le denominaron el efecto coco de la película de Walt Disney que hace algunos años, y que bueno, se ha ido detonando porque al final del día esta película ha permitido generar una inercia económica, turística a nivel nacional, pero por supuesto que ha tenido efectos muy claros en Oaxaca. Es importantísimo distinguir también para atesorar estos saberes y estas tradiciones, el que una cosa es el Halloween estadounidense y otra muy diferente, el Día de Muertos en Oaxaca y también en México. Creo que aquí lo importante es tener claro que precisamente la riqueza cultural que tiene Oaxaca, que tiene nuestro país, nos permite tener claro que este choque de culturas, este mestizaje nos genera tradiciones muy importantes, pero también que las tradiciones van modificándose con el transcurso del tiempo y que también son bienvenidos los cambios, pero creo que lo más claro y sobre todo lo más trascendental tiene que ver con la identidad que tenemos y que esto nos hace seguramente seguir sintiéndonos orgullosos o sea, ¿vale la pena incorporar el Halloween al Día de Muertos? No, más que eso, mira, por ejemplo, lo que comentaba a un inicio, este desfile de Catrinas, que si bien es cierto no forma parte de la tradición como tal, sí forma parte ahora de las tradiciones de algunas comunidades, particularmente yo creo que todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos es increíblemente más rico en tradición, en cultura, en tiempo, pero también es cierto que hay algunas modificaciones como este ejemplo del desfile de Catrinas y que bueno, forma parte ahora de esta tradición y que más allá de ser purista o de ser un narrador histórico con respecto a estos procesos, creo que es importante señalar que también forma parte ahora de la tradición. Rodrigo, aprecio mucho tu comentario, como siempre muy importante, abracemos a nuestros vivos y recordemos a nuestros muertos. Efectivamente, un gran abrazo con cariño, estimado Tarey, por supuesto, felices festividades y feliz mitad de semana y mucho ánimo. Gracias, es la voz de Rodrigo González Ilesca sobre este tema interesantísimo que une, que une razas, comunidades, creencias y tradiciones distintas y esta amalgama hace posible festividades como el Día de Muertos aquí en Oaxaca. Me viene a la memoria el fenómeno, porque así se llama el sincretismo, estudiado en Sociología, sobre la Virgen de Guadalupe en México, que originalmente se refiere a la celebración a la diosa de la tierra, pero que con el paso de los años y esta hibridación entre lo prehispánico y lo colonial y lo que vino de la península, trajo como consecuencia esta adoración a la Virgen de Guadalupe, una creencia muy respetable, muy apreciada por los mexicanos, muy tomada en cuenta a nivel social, pero que es un proceso de sincretismo el que enfrentamos. Y esta fiesta, esta fiesta de los fieles difuntos es también un reflejo de esta iglesia.